Bueno, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa especial de nuestra agencia Venezuela News. Venezuela News el día de hoy se suma a, digamos, dos acontecimientos históricos que se están presentando el día de hoy. En primera instancia, para la gente que de repente nos está viendo en otros lugares de Latinoamérica y del mundo, pues en Venezuela se está realizando un simulacro electoral que no es la muestra por excelencia, digamos, de una acción pedagógica para que la gente sepa a dónde tiene que ir a votar, el tema de la herradura, el tema del voto, de la concientización del voto como un hecho pedagógico para que la gente, porque además tiene cinco opciones el día, el próximo 3 de diciembre. Así que los estamos invitando a que se, digamos, se vinculen ustedes a través de cualquier tipo de expresión en nuestras redes sociales, ya sea nuestro canal de TikTok. También nos puede seguir por YouTube Live, también nos puede seguir por Twitter, nos puede seguir por Instagram, por el Instagram del señor Ricardo, que también está comunicándose a través del TikTok. Y bueno, el día de hoy queremos mostrar, digamos, lo que está pasando en Latinoamérica y lo que está pasando también en una fecha que también se ha tornado una fecha decisiva para el pueblo argentino, porque el día de hoy también se viene una elección que puede cambiar, digamos, o que puede, digamos, desmontar algunos fake news que se han generado, algunos mecanismos por medio del cual, digamos, le han apostado a algunos sectores poderosos de la ultraderecha latinoamericana en apostarle toda la esperanza al señor Milley. Mientras tanto, bueno, el señor Massa se convirtió, digamos, en una sorpresa en la anterior, digamos, vuelta. Así que el día de hoy me acompaña el señor Ricardo González y el señor Marcos Salgado un poco para aportar desde el ámbito del análisis de la noticia. El minuto a minuto, ustedes saben que se pueden expresar y pueden estar muy atentos de lo que se genere el día de hoy con el simulacro electoral en Venezuela y con las elecciones en Argentina. Señor Ricardo, ¿cómo está? Señor Marcos Salgado. Buenas tardes. Bueno, arranca Marcos, dale con todo. No, bueno, evidentemente a nivel de la elección en Argentina, lo que decía Pedro, ¿no? O sea, una elección, estamos, imagínense que el 10 de diciembre próximo, quien asuma en Argentina, Milley o Massa, van a estar asumiendo el mismo día, 40 años después, 10 de diciembre de 1983, cuando comenzó el primer gobierno democrático después de la larga noche de la dictadura militar en la Argentina. Van a ser exactamente 40 años. Y es la elección, me parece a mí, más importante, más trascendente de todas las que se han visto en estas cuatro décadas, por lo que está en juego. Por la posibilidad de la llegada, por primera vez en esta historia democrática de la Argentina, de la ultraderecha al gobierno, hubo gobiernos que gobernaron por derecha en todos estos años, pero ninguno que haya llegado al gobierno con un planteo tan contundentemente de ultraderecha como el que está planteando Milley. Eso es un dato nuevo para la Argentina que, si llegara a pasar eso, si Milley llega a ganar la elección, pasaría a incorporarse a esos experimentos de ultraderecha como el que vimos con Jair Bolsonaro en Brasil, como el que vemos en Italia, como el que hemos visto en algunos otros países de Europa y como el que se ha intentado también sin éxito en algunos países de América Latina. Por eso es mucho lo que está en juego y en una elección muy reñida. Esa es la primera característica. Las encuestas no han logrado marcar cuál puede ser el ganador, más bien plantean un empate técnico. No hay a esta hora una certeza de qué es lo que está pasando, cuál es la voluntad, qué es lo que se está juntando en las urnas. Faltan dos horas y media de elección hasta que cierren los comicios. El resultado seguramente estará temprano porque es una elección simple. Partido A, partido B, se cuenta muy rápido. Se calcula que alrededor de las 9 de la noche hora de Venezuela deberíamos tener el resultado final. Señor Ricardo. Bueno, saludos a todos los que nos siguen a través de Venezuela News, a través del YouTube de Venezuela News, a través del Twitter o el ex, y a través del Facebook Live que estamos haciendo en este momento. Bueno, bienvenidos a este espacio. Vamos a estar analizando, como lo decía Carvajalino, como lo dijo el compañero Marcos Salgado, todo lo que son las elecciones en Argentina, lo que va a ir ocurriendo de minuto a minuto, por lo menos durante toda esta hora. Y luego vamos a estar hablando sobre el referendo que realiza Venezuela el día de hoy, donde, bueno, según informaba ya el compañero Elvis Aboroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, ya se rompieron casi que todas las expectativas que había, no solamente en torno a números, sino en torno también a calidad del funcionamiento de la maquinaria electoral para la realización del referendo el próximo 3 de diciembre. Así que, bueno, todo el mundo pendiente de lo que va a estar pasando por acá por Venezuela News y lo que va a estar surgiendo en torno a las elecciones de Argentina y en torno al referendo ese equipo. Me preocupa un poco las declaraciones del presidente de Guyana el día de hoy y el día de ayer, si no estoy mal, a propósito de supuestamente permitirle él al pueblo de Venezuela la avenia para poder realizar un proceso como un referéndum consultivo, pero también manifestando, digamos, diciendo que ellos tienen cualquier tipo de elemento para una confrontación multifacética con Venezuela. Yo creo que hay un sector, digamos, que está jugando a la guerra. La compañera vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela decía los tamborileros de la guerra, los que están planteando, digamos, una confrontación para que al final el resultado sea positivo para una multinacional, que es como lo es la Edson Móvil, que es la que está jugando toda la ficha. En donde, bueno, prácticamente lo llaman a un examen consultivo en la Corte Internacional de Justicia para poder decidir una expresión que está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí ha habido, para la gente que no lo sabe, varios referéndum consultivo, inclusive el compañero Chávez en el 2007 tuvo un revés con un referéndum que se dio, pero bueno, siempre también se ha planteado, yo creo que es uno de los países, de los pocos países que puede darse, digamos, plantearse, mostrar, digamos, la expresión de sinceridad y de convocatoria al Poder Constituyente, de decir, mira, usted puede consultar si quiere que el presidente siga o no siga en la mitad del mandato. Y una cosa tan fundamental como es el caso del Esequibo, que para la gente que nos está viendo en otros lugares, estamos hablando que el Esequibo constituye el 15% del territorio nacional. Y que además, bueno, el otro sector, digamos, que está en disputa, como lo es la República Federativa de Guyana, está planteando que la Edson Móvil pueda, digamos, licitar territorio que está en disputa y sacar, digamos, de hecho se había planteado que en estos días que la Edson Móvil estaba estimulando o estipulando que pudiese sacar 600 mil barriles de petróleo diarios en un terreno que está en reclamación, que está en una disputa y que por eso, bueno, hay una, digamos, una campaña mediática para que Venezuela desista de la posibilidad de consultar a la población. No sé cómo lo ve y cuáles son los análisis que hace Marco Salgado a propósito de estas declaraciones del presidente de la República Federativa de Guyana. Una provocación, ¿no? Lo de la rueda de prensa que dio este sábado el presidente de Guyana y Fanalí es básicamente una provocación. Trató de ignorante a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Delcy le contestó, dijo, ignorante su abuela. Su abuela, ¿no? Ella no lo completó, pero lo podemos completar nosotros. Ignorante su abuela. Y pasó a detallar algunos puntos centrales de esta disputa que hay que decirlo claramente, o sea, es una disputa que cambia de eje a partir del descubrimiento de yacimientos petrolíferos muy importantes en las aguas que forman parte de la reclamación porque son aguas que se delimitan en función de cómo se delimita el territorio, ¿verdad? Eso es lo que cambia el eje de esta disputa, eso es lo que hace que aparezcan nuevos actores, especialmente los Estados Unidos, especialmente las petroleras estadounidenses, y hace que Guyana salga de la negociación en las Naciones Unidas, digo, para repasar un poco y contarle también a quienes nos ven fuera de Venezuela, que salga de ese espacio, que es un espacio acordado entre los dos países, no impuesto por nadie, sino acordado entre los dos países, acordado entre Venezuela y Guyana, y intente ir a la Corte Internacional de Justicia para que ese sea el ámbito que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. Guyana lo que pretende es que la Corte le diga que el primer laudo arbitral que le quitó el territorio a Venezuela es el válido y todo lo que se hizo después desaparece de un plumazo. Entonces, me parece que es una disputa que se reconfigura, como te decía, por esta situación, pero que puede llegar a tener consecuencias graves en la medida que Guyana no solo está violentando el acuerdo de Ginebra, que entre otras cosas decía que lo que se hiciera en ese territorio tenía que ser acordado entre las partes, sino que está llevando peligrosamente a la región a un conflicto donde hay una presencia muy fuerte de actores externos a la región. Cuando hablo de región hablo del Caribe, Sudamérica, las Antillas Menores, esa zona de nuestro continente está llamando a actores que están fuera de ese terreno y que están jugando muy fuerte. Por eso creo que en toda América Latina hay que seguir muy de cerca qué pasa con el esequivo. Y la movida de Venezuela, vos decías recién el tema de cuántas veces ha votado el pueblo venezolano en los años de Revolución Bolivariana, yo le agregaría una cosa más, el pueblo venezolano ensaya la elección. Yo te digo que eso, viéndolo... Eso es algo sui generis para el territorio latinoamericano. Tratando de explicarlo afuera, y me ha tocado tratar de explicarlo afuera de Venezuela, no se entiende cómo es eso de que la población vaya a ensayar la votación. Y que vaya además pasivamente, como lo está haciendo y se está demostrando lo que se está pasando hoy, con colas, con gente que está realmente interesada en ir a ver con qué pantalla se va a encontrar, cómo va a ser la votación, dónde están las opciones... Cuánto tiempo va a demorar en la votación. Claro, y digo, conviene aclarar también que este tema de los simulacros electorales es algo que se hace regularmente, que el Consejo Nacional Electoral lo hace regularmente antes de todas las elecciones y que, bueno, el pueblo venezolano responde participando. Y participación, en definitiva, es el gran tema de este referéndum del próximo 3 de diciembre, ¿no? Así mismo. Ricardo, ¿qué es? Cada vez que hay una elección en Venezuela, nosotros realizamos simulacros. Eso permite a uno no solamente saber si los equipos están buenos, así que tomarlo en cuenta. La elección en Venezuela, para que nos sigan a través de las pantallas de Venezuela News en el mundo, son automatizadas. Hay que ver si los equipos están buenos. Hay que ver cómo funcionan, cómo reaccionan. Incluso ha habido actualización tecnológica. Hay que ver cómo responde la nueva tecnología. Sí, los nuevos software que se están utilizando. Claro, en torno a todo esto. Y por otra parte también, bueno, convocar a todos los que son los presidentes de mesa, es decir, todo el dispositivo similar para que aprendan a trabajar con... Y lo que hay que decir también, los diferentes partidos. O sea, en este simulacro... Primero, yo quisiera hacer como una caracterización, digamos, de esta campaña, haciendo el análisis, me ha parecido que es una campaña muy sui generis, pero me recuerda mucho a la campaña de 1998 de Hugo Chávez. Ayer cuando vi la cabalgata de caballos yendo al Consejo Nacional Electoral. Hoy, cuando veo a los comandos de campaña, digamos, del Partido de Acción Democrática sumándose a, digamos, al llamado a que la gente pueda expresarse, también ellos están aceitando su maquinaria. Es que esta elección tiene un carácter muy emancipador, Pedro. O sea, esta elección tiene un carácter muy independentista, además, primero, porque nosotros estamos defendiendo un terreno que nos dejaron directamente los libertadores. Entonces, está cargado de una épica y de todo un significado que el que deje pasar la elección, el que deje pasar el simulacro electoral, el que deje pasar el voto del referendo para defender el territorio esequivo, hermano, simplemente no quiere a Venezuela. Lo segundo es el hecho de que durante todo este proceso de defensa del territorio esequivo, bueno, han participado, lo decía el presidente Nicolás Maduro en el Teatro Teresa Carreño, han participado todos los presidentes desde el año 1964, más o menos, desde que se trabajó el laudo... 1966, la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra. Desde ahí hasta acá, todos, o sea, partidos de Acción Democrática, ACOPE, etc., todos los partidos, todos los presidentes tuvieron una posición que es la misma que mantiene el gobierno nacional hoy día, que es el reconocimiento de la Convención de Ginebra, que es el desconocimiento del laudo arbitral de París, que es el reconocimiento, además, que Inglaterra y que Guyana firmaron documentos donde decían si hubo efectivamente un fraude y hay que hacer algo completamente justo para que Venezuela goce, bueno, de su legítimo derecho a la defensa, para ser el abogado del diablo. Y recordar que el territorio esequivo, los ingleses en algún momento determinado asomaron la posibilidad de que Israel estuviera en el territorio esequivo. Y el otro punto, bueno, es que ciertamente el señor Irfanali, bueno, comete una burrada, digamos, o una agresión directa contra Venezuela al tratar de usurparnos a nosotros el derecho a votar, el derecho a participar en un referendo. Y toda esta gente que está empujando los tambores de guerra contra Venezuela lo está empujando a una guerra, no Venezuela-Guyana, que es un país con 80 mil personas. Si no es Venezuela, contra todos los países que pudieran apoyar a Guyana... A mí me pasa con Irfanali lo que me pasa, inclusive, por ejemplo, cuando se establecieron mesas de diálogo con la oposición venezolana, que no es la oposición venezolana la que habla. O sea, es Estados Unidos hablando a través de la oposición venezolana lo mismo que cuando habla Irfanali, no es Irfanali el que habla, es la Edson Móvil, es el Comando Sur, que también tiene, digamos, ahorita hay un problema, en el caso en particular de los Estados Unidos, que es que le quedan, o sea, se agotaron las reservas, ellos tenían reservas para tres meses, agotaron sus propias reservas por el conflicto que estaba pasando en Rusia y Ucrania, ahorita también, ligado a esto, el conflicto que está pasando hoy entre Palestina e Israel, o la ocupación que está haciendo Israel en Palestina, donde también vimos que están pasando, digamos, en el ámbito acuático, por decirlo de alguna manera, hoy Yemen... Marítimo, marítimo. Marítimo, hoy Yemen intersecta un buque israelí y que también cambia, digamos, la ecuación del conflicto en este tema. Y bueno, quedándole 17 días de las reservas energéticas, digamos, las reservas petroleras a los Estados Unidos, según lo que indican los expertos, bueno, quiere decir que hay un sector de la población, digamos, no de la población, sino de la élite política, económica y militar, que está planteando que es necesario que ellos tengan una autonomía petrolera y lo ven y ven una oportunidad en este tema, en la disputa del Ezequiel. Es mucho más que un conflicto entre dos países. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. O sea, esto es mucho más que un territorio por delimitar. De los cuales, de cualquier manera, siempre en la historia de Latinoamérica hemos tenido pocos casos, pero esto es mucho más que eso. Hay actores externos y eso es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de ver, bueno, también qué es lo que está haciendo Venezuela para... Hoy escuchaba a la mañana una persona que en una radio decía que estaba participando en este simulacro y decía, hay que corporizar, hay que corporizar el apoyo, o sea, tenemos que mostrarnos, tenemos que mostrar cómo el pueblo venezolano está detrás de esta causa y por eso, más allá de las voces que se levantan desde algunos sectores de la oposición diciendo que eso no hay que consultarlo porque eso ya se sabe, no, 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 hay que consultarlo, hay que consultarlo porque hay que corporizar ese apoyo y también porque lo que se está preguntando en estas cinco preguntas que hoy la gente está ensayando a la hora de ir a los centros electorales en este simulacro, son cuestiones relevantes, son cuestiones de fondo. No es lo mismo preguntar lo que se pregunta que otra cosa. Recordemos, se está preguntando sobre la validez o no del laudo arbitral, se está preguntando sobre el apoyo al acuerdo de Ginebra como el único instrumento jurídico, este, válido para seguir adelante para resolver la controversia. Se está preguntando si se valida la posición histórica de que el tema tiene que seguir en la ONU y no en la Corte Internacional de Justicia. Se está preguntando en la pregunta cuatro que, para mí una de las preguntas más importantes, si el pueblo venezolano está de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme al derecho y a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar. Porque ese es otro tema importante acá. Ellos ya lo están haciendo. Ellos ya, Guyana ya entregó concesiones en algunos campos. Los campos ya empezaron justamente en estos días a producir petróleo. Y la quinta pregunta, que me parece que es a futuro también relevante porque va a indicar una primera acción que Venezuela va a poder hacer, que es si el pueblo venezolano está de acuerdo o no con la idea de crear un nuevo Estado, el Estado de la Guayana Esequiba. Que eso es algo que Guyana ha puesto el grito en el cielo, y los países que respaldan a Guyana o dándolo vuelta, como ustedes lo planteaban bien, los que están detrás de esta estrategia, y Guyana como una parte de una estrategia que está creada afuera. La quinta pregunta plantea una cuestión muy interesante, que a pesar de que Guyana pone el grito en el cielo, es algo que ya sucede en este continente. ¿En dónde? En Argentina, en Argentina tiene un conflicto con el Reino Unido por las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur. Argentina tiene un Estado, una provincia, se dice allá, que se llama Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. O sea, y el gobernador de Tierra del Fuego es el gobernador también, es el gobernador argentino sobre las Islas Malvinas. Claro. Es decir, eso es algo que ya sucede, eso es algo que ya está planteado. Claro, si técnicamente, claro, es difícil en ese caso porque estamos hablando de unas islas que están a 400 kilómetros de la costa, ¿no? Pero si técnicamente un habitante de las islas llegara a Tierra del Fuego o a cualquier lugar de la Argentina, sería atendido en iguales condiciones que un nacional, atendido, por ejemplo, por un problema de salud, o cualquier cuestión vinculada a deberes o derechos, ¿no? Digo, eso ya sucede, eso es interesante tenerlo en cuenta porque Guyana está poniendo un grito en el cielo por esa pregunta, pero eso es algo que ya sucede en este continente. Y también yo no sé si te parece, Marcos, que hay una estrategia para tratar de dividir, digamos, al Caribe de Venezuela cuando Venezuela ha tenido una política, digamos, en el caso en particular a través expresada de Petrocaribe, en donde se le ayudaba, se le subsidiaba. Por ejemplo, PDVSA tiene capacidad instalada, infraestructura petrolera, gasífera, inclusive, en diversas regiones, digamos, o en diversas islas del Caribe, como una muestra, digamos, de esa política de la multipolaridad y de la solidaridad entre los países hermanos. Además, porque el Caribe, para la gente que no lo sabe, Trinidad y Tobago queda 20 minutos del Estado Sucre, Curazao queda 20 minutos de Falcón. O sea, hay una relación y, bueno, de hecho, me entristeció mucho las imágenes que se dieron en el día, en estos días, que lo mostró inclusive Delcy Rodríguez, pero también que lo mostramos aquí en nuestra agencia Venezuela News, que estamos muy pendientes de las redes sociales. Las imágenes de humillación hacia la población venezolana, que también hace vida, porque además es un proceso que así empezó y por eso le tenemos que poner mucho cuidado, porque así empezó ese proceso en el caso del Donbass, en donde la gente, por ejemplo, se sentía reflejada o identificada con la población rusa y empezó un proceso de segregación racial, un proceso, un apartheid, que es lo que nosotros no podemos permitir, porque además hay un territorio en disputa y hay una cosa que se tiene que dirimir a través de los tribunales internacionales, en donde se descargan las pruebas, en donde se muestran los hechos históricos y lo que se va a determinar tiene que ser a través del diálogo. Eso también lo ha planteado el presidente Nicolás Maduro, fue el primero que tendió la mano y dijo, ponga usted el país en donde quiera que hablemos, porque esto se tiene que resolver a través, como canciller que fue el presidente Nicolás Maduro, que sabe cuáles son los bemoles, que sabe cuáles son los intrilingües, que sabe cuáles son las lógicas internas y por eso, bueno, nosotros tenemos que hacer también un esfuerzo porque el Caribe no se aleje de nosotros, ¿verdad? Porque está utilizando la Edson Móvil esto y el Comando Sur y estrategas militares de poder, digamos lo que vimos en estos días, que habían supuestamente unos barcos en Guyana moviéndose, pero también había una embarcación estadounidense detrás de esto. Entonces, por eso decimos, nosotros no tenemos un conflicto con el presidente de la República Federativa de Guyana, tenemos un conflicto con la Edson Móvil que quiere utilizar ese territorio en disputa para valerse o hacerse de unos recursos energéticos que obviamente necesitan los Estados Unidos. Sí, ahí el otro, a mí me están preguntando por acá por las redes sociales, no, bueno, que la soberanía se ejerce, no se consulta, y no, evidentemente se ejerce, pero yo le pregunto a estas mismas personas, pues, ¿qué se requiere para ejercer la soberanía? En una de las preguntas se está planteando la creación del Estado de Guyana que ya reconoce ese territorio como parte de Venezuela. Y ¿para qué? Para nosotros poder entregarle, como bien dice el compañero Marcos Salgado, todo un conjunto de protección social, de planes, etc., desde la cédula de identidad hasta el pasaporte venezolano a quienes hayan nacido en el territorio en disputa. ¿Por qué motivo? Porque son venezolanos jurídicamente. Ahora, pregunto yo, pues, porque hay muchos partidos políticos de derecha, sobre todo los que no están sentados en la mesa... ¿En Barbados? No, no, no la mesa de Barbados, los que están en la mesa electoral, los que están nuevamente boicoteando cualquier tipo de posibilidad de que en Venezuela diluyamos las diferencias a través del voto. Los que están retornando nuevamente al foco de la violencia, de las amenazas, etc., que hoy dicen, no, yo no participo en el... que se lavan las manos con el referendo del próximo 3 de diciembre. ¿Cuántas cédulas entregaron los gobiernos anteriores a los compañeros que viven en la zona de Guyana Ezequiva? ¿Cuántas cédulas entregaron? ¿Cuánta tropa enviaron a las zonas de Guyana Ezequiva? ¿Cuántas expediciones? ¿Cuántos vuelos? Para tomar fotografías, para saber lo que ellos hicieron. Entonces, el punto no es ponernos a discutir con lo que hicieron antes, con lo que haremos ahora. El punto es que, lo decía el presidente Nicolás Maduro, los momentos en los que más han robado a Venezuela, desde tribunales fraudulentos, e incluso que nos han usurpado cosas con la colaboración de venezolanos, ha sido cuando hemos estado divididos. Para los mismos que hacen esta pregunta de las redes sociales, Pedro, Marco, hace ocho años, acá en Venezuela, inició un proceso de quiebra del Estado cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional de Venezuela. Y acto seguido, ¿qué hicieron? Confabular con los Estados Unidos y construir un gobierno paralelo. Y le robaron, no lo dice Ricardo González, lo dice un tribunal de Delaware, 19 mil millones. Nada más la camarilla de Guaidó. No digo la plata que está congelada. No digo el avión de Entrasur. No digo que cuando uno va sumando, el impacto es enorme. Pero le robaron 19 mil millones de dólares a Venezuela. Y ligando eso, bueno, porque el gobierno interino lo que hizo fue robar activos del Estado, es decir, SIGGO, monómeros, etcétera, etcétera. Deudas, inclusive, lograron condonar deudas al gobierno de Paraguay. De Paraguay, 600 millones de dólares. O sea, se quedaban con la deuda. Le decían, nosotros te condonamos la deuda, pero págame al menos 200 millones y se quedaban con la plata. Y la declaración de Vanessa Newman, que fue fundamentalmente una cosa que todo el mundo llamó a la reflexión, en donde la embajadora de Guaidó en Londres decía, mira, el ESEQUIVO, nosotros no podemos tocar el tema del ESEQUIVO, porque es una cosa, como son los aliados nuestros, los londinenses, que nos tienen en resguardo unas cantidades de toneladas de oro en Inglaterra, bueno, ellos nos están pidiendo a cambio que nosotros podamos hacernos a un lado de este territorio en disputa. Otra de las preguntas que surge, Marco y Pedro, en redes sociales mucho, es qué va a pasar después del 3 de... O sea, tema la incertidumbre, ¿no?, que tiene de repente todo el mundo cuando hay un proceso. ¿Qué va a pasar después del 3 de diciembre? Bueno, después del 3 de diciembre, el 3 de diciembre se firma un pacto de cada uno de los ciudadanos de Venezuela que participen en el referendo con la historia. Después del 3 de diciembre, cualquier gobierno que venga, cualquier gobierno que venga, sea el del presidente Nicolás Maduro, sea el que continúe o el que salga victorioso en las próximas elecciones del 2024, etcétera. Tiene un mandato. Tiene un mandato, que es no reconocer el laudo arbitrar, que es lo que hoy sujetos, como Andrés Caleca, están colocando en duda cuando dicen, no, yo no quiero la pregunta 2 ni la pregunta 3. ¿Por qué motivo? Porque yo no creo que se deba desconocer la Corte Interamericana de Justicia en un proceso de diálogo y de mediación en Venezuela. Y desde la Corte lo que están tratando es reeditar el laudo fraudulento de París. Y el otro punto es desconocer, que están buscando desconocer los acuerdos de Ginebra. Hay un punto acá que yo lo he ido denunciando en su reconducta, lo he ido denunciando en otros espacios. La oposición no quiere sentar de frente. La oposición es radical. La oposición que baila, que juega a dos manos, a la la violenta y a la la democrática cuando le conviene. La oposición que estuvo dentro del interinato. Claro. No quiere denunciar que se está reeditando el laudo de París. Voy a decirlo en castellano. No quiere denunciar que la Corte intenta robar el territorio de Venezuela porque ellos son los que abrieron el expediente de la Corte contra Venezuela. Son los que criminalizaron a Venezuela en la Corte. Y si ellos si ellos abren ese frente contra la Corte que es un reclamo legítimo de los venezolanos es posible que la Corte termine de sacar y de decir oye, todo lo que han planteado por acá con violación de derechos humanos etcétera es falso. Y todo lo que está haciendo el Estado de Venezuela para resolver que de hecho el canciller Iván Gil demostró con pruebas que todas las personas que excedieron del uso de la fuerza durante las manifestaciones del 14 y el 17 están presas. Y que hay un montón de funcionarios que están presos ¿por qué motivo? Porque aquí hay aplicación de la justicia. Entonces ese escenario con la Corte se les cae que es el principal bastión que la oposición tiene para criminalizar a Venezuela. han pretendido judicializar que para una pregunta antes de lanzar el primer video del recorrido Marcos ¿para ti qué se siente que Milley por ejemplo reivindique la figura de Margaret Thatcher que fue la que lanzó el conflicto en las Malvinas? Porque es lo que le pasa a uno con Vanessa Newman que reivindica a Inglaterra con el tema del esequivo ¿no? Eso recordemos que Margaret Thatcher era la primera ministro de Gran Bretaña cuando se desata la guerra de Malvinas ese intento de la dictadura argentina de perdurar en el poder en el año 1982 que se lanza a recuperar un territorio que efectivamente los argentinos entendemos que forma parte y forma parte históricamente geográficamente del territorio argentino ahora Margaret Thatcher da la orden directa de lanzar torpedos sobre un eh a la sí y qué y Gracias. 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 A mí lo que más me preocupa es porque uno puede decir, bueno, ¿cómo puede ser que alguien que puede llegar a ser hoy mismo, quedar como presidente, se anime a reivindicar a Margaret Thatcher? Eso te habla de una cosa que para mí es preocupante, de que bueno, que hay una desconexión. Y esos errores los está pagando ahorita Milley en la campaña, en medio de la campaña. Los está pagando, los está pagando y hay que ver cómo la gente resuelve hoy esa situación. Claro. Vamos a pasar un... Una cosita para preguntarle a Marcos, yo pensé que, ahorita tomando el tema del desequivo y evaluando el conflicto, o digamos, no conflicto, la disputa que hay en torno a las Malvinas, que data del siglo pasado, yo pensé que el tema de la balcanización territorial de América Latina por lo menos, o sea, era una cosa ya de vieja data, ¿no? No, no, aquí hay todavía conflictos que tienen heridas abiertas. La salida del mar del Bolivia tiene una herida abierta y es entre dos países como Chile que, bueno, ganó ese tema. La disputa que hay ahorita, que se ha establecido, pero como es Colombia, no se logra suzar, que es una disputa que hay entre Nicaragua y Colombia por las islas de San Andrés, que es también una disputa que está ahí latente y que en cualquier momento, por ejemplo, puede apelar a que países o gobernantes de turno quieran avivar un conflicto entre esos países. El tema del desequivo que pensábamos que se había, que estaba ahí, que yacía ahí, pero que de repente decían el chavismo nunca va porque el chavismo quiere entregar el desequivo porque Fidel Castro era aliado de la República Federativa de Juliana y convenció a Hugo Chávez. Son cosas que hay que discutir, que hay que plantear, que esa misma gente que te estaba diciendo que Venezuela nunca iba a salir a defender el desequivo y ahorita te están planteando de que, pero por qué Nicolás Maduro quiere sacar el tema del desequivo, lo que está generando es un chauvinismo, lo que está generando es un nacionalismo porque tiene, aportas las elecciones del 2024, entonces quiere avivar ese nacionalismo y unir a la gente, entonces es ahí donde tú te dices, tú dices que hay intereses determinados de algunos sectores para hablar en un momento, en un momento sí, en otro momento no, pero yo creo que esos temas históricos hay que seguir evaluándolos, hay que seguir analizándolos porque también hacen parte y porque además ya vemos que no es un problema entre estados, también es un problema entre corporaciones energéticas que pueden cambiar, digamos, y que son los que pueden azuzar conflictos. Entre los que financian la política, los que sobornan a funcionarios como el presidente Irpan Ali. Claro, porque se ha demostrado y nosotros lo hemos mostrado acá, la compañera Karen Méndez ha hecho análisis de cómo la Edson Móvil le paga, no solamente los abogados, honorarios profesionales al presidente de Guyana, más de 20 millones de dólares para que él siga insistiendo en este conflicto y avive su supuesto nacionalismo cuando sabemos que en términos militares la República de Guyana no tiene la posibilidad, ah, pero como pasa con Ucrania, que enfrentaron a Rusia y no es Ucrania defendiendo o manifestando un conflicto, digamos, militar, es la OTAN detrás de Ucrania, que es lo que pudiese pasar aquí en el ámbito con el tema de la República Federativa de Guyana. De repente vas a tener a Inglaterra y a Estados Unidos aliados para enfrentar a Venezuela y por eso es que el conflicto y por eso hacemos un llamado es al diálogo, para que no se asusten un conflicto que pudiese generar y cambiar lo que Fidel Castro y Hugo Chávez determinaba como Latinoamérica, territorio de paz. Vamos a este video de la compañera Fabiana Márquez a propósito del recorrido, video número 15, señor Marcos Daniel, cuando lo tenga a propósito de la circunstancia. Hoy vamos a estar hablando en esta transmisión en vivo de, bueno, de lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Latinoamérica con el resultado, con el simulacro electoral. Vamos al video y ya regresamos. Este es un acto patriótico, este lo podemos equivaler a la hazaña que hicieron nuestros libertadores por la recuperación de nuestro desequivo. Desde la Capitanía General y mucho antes nos pertenece. Y hoy en día, bueno, de esta manera moderna, de esta manera pacífica, de manera con el voto, vamos a recuperar nuestro desequivo. Bueno, ahorita tenemos como media hora que llegamos, se ve que hay participación de los ciudadanos y, bueno, vamos todos por el sí, cinco veces sí, para conseguir lo que estamos logrando, que es que todo el territorio del desequivo sea nuestro y que viva Venezuela. En estos momentos nos encontramos en el Colegio Perú de la Croix, en la parroquia Lidice, y me encuentro justamente en compañía de Marjorie de Glines, para que me cuente cómo ha visto el proceso y por qué ha decidido participar el día de hoy. Excelente. Estoy muy contenta con todos los dirigentes, los soldados y todo eso, porque esto está muy en orden. Bueno, estoy contenta porque nos atienden a los adultos mayores con respeto y eficiencia. Es importante todo lo que pertenece a mi país. Yo soy venezolana y todo lo que es referente a mi país, yo estoy ahí. Ahora me encuentro con Isaac Aldán desde el Colegio Perú de la Croix, en Lidice, y quiero conocer por qué te motivaste el día de hoy a participar en este simulacro por el referendo consultivo sobre la defensa del desequivo. Me animé más que todo para venir al referendo consultivo, es porque el desequivo es de Venezuela, el desequivo es de nosotros y cinco veces sí vamos a seguir votando. Aquí estamos representando los movimientos sociales, yo formo parte de los embajadores bolivarianos y también defendiendo los derechos humanos y los derechos de Venezuela. Bueno, aquí estamos viendo y agradecido con la periodista Fabiana Márquez, que se encuentra desde las primeras horas de la mañana haciendo el recorrido por los centros de votación. Aquí tú ves la diferencia entre las primarias, que no quisiera ni siquiera hablar, porque ya esto ya acabó, digamos, con cualquier tipo de manifestación el día de hoy. Además, en donde hay una, digamos, la pedagogía electoral que está de antemano, en donde la gente está chequeando cada partido. Por eso, de hecho, vamos a pasar ahorita varios videos de partidos políticos para que no crean que es que es el chavismo el único que está votando. Acción Democrática, José Brito, también lo vi. Primero Venezuela, Acción Democrática, COPEI. Todos los partidos políticos que se han encontrado. Y vamos a pasar esta declaración. Tenemos el video listo. Cuando podamos, por favor, señor director, a propósito de lo que vienen generando. Las diferencias son sustanciales, son estremecedoras. Aquí sí hemos visto centros electorales, además que, y por eso se le había planteado a los sectores de la oposición que también tienen embarbados la, digamos, hay una negociación para el respeto de, digamos, el sistema electoral. El reconocimiento del Consejo Nacional Electoral. Y aquí sí vemos el despliegue técnico, tecnológico, de los funcionarios, de, digamos, el ala militar a través del, ¿cómo se llama? ¿El C o no? ¿El Ministerio de Defensa? El Ministerio de Defensa, pero no, el que le toca, el comando estratégico operacional, que es el que le toca, digamos, en el ámbito de la votación, desplegar a los militares para poder garantizar. Porque aquí, bueno, lo que estamos, de hecho hoy observé en Argentina, ¿no? Que se están robando las boletas electorales, ¿verdad? Pero que además llega entonces, bueno, la, la, digamos, el elemento judicial, el elemento militar y se está llevando preso. Vi por ahí una denuncia de, de una seguidora de mi ley robándose boletas electorales. Entonces, aquí vemos esa demostración y vemos, digamos, la, la, la expresión cívica del electorado venezolano que se siente llamado a la defensa de su territorio. Vamos a este video de Acción Democrática, el video número 12. Luis Eduardo Martínez invita a participar en el simulacro electoral. Veamos cómo lo dijo el señor de Acción Democrática. Encontramos hoy en el paraíso, en Caracas, en el marco de la gira nacional que realizo en promoción del referéndum consultivo. Son ya 15 ciudades en las cuales hemos traído el mensaje de participación, de motivación y fundamentalmente que el exequivo es nuestro. Hoy en Caracas reafirmamos ese concepto, invitamos a quienes nos lo han hecho a esta hora a participar en el simulacro y esperamos que en los próximos días todos los venezolanos y las venezolanas que les duela el país se entusiamen y nos acompañen el próximo 3 de diciembre. Acción Democrática pionera en el reclamo, en la reivindicación del exequivo de ese territorio y de esos mares. Hoy está a la cabeza de garantizar que el pueblo de Venezuela se incorpore alrededor de lo que es una lucha de todos. Este referéndum no es del gobierno, no es de la oposición, es de Venezuela. Unidos se vive mejor, unidos defendamos lo nuestro. Interesante, ¿no? Cómo se plantea esto y eso hay que remarcarlo una y otra vez porque el tema de que haya varios partidos políticos y que no se los puede catalogar, la Acción Democrática no es del pueblo patriótico. Son partidos de oposición, de una oposición fuerte al gobierno de Nicolás Maduro es decir, me parece interesante remarcar este elemento porque la vuelta que está dando ese sector de la oposición al que le hacen el guión desde Estados Unidos que es el sector que está negociando en Barbados para terminar diciendo que dejan en libertad de acción y de conciencia lo que quiera hacer la gente. Eso es lo más cómodo que hay para cualquier político, ¿no? Claro. Porque así uno no... es imposible medir cuál es tu prédica real, digamos. Cuánta gente realmente tenés con vos, ¿no? Si nosotros tres armamos un partido político y ante una coyuntura electoral cualquiera agarramos y decimos, no, nosotros dejamos que el electorado haga lo que quiera. Lo que pasa es que ellos siempre... Entonces, ¿cómo nos medimos? ¿Cuándo nos medimos? No, no, ellos se miden bajo ese esquema, ellos se miden. Por ejemplo, el día de hoy se convoca un simulacro. Vamos a colocar un número. Vamos a colocar un millón por decir un millón solamente, o diez millones. Puede ser cualquier número. Pero ellos dicen después, suman toda la abstención y dicen, nos apoyan 18 millones de electores porque el red son 19. O sea, ellos no van a una elección donde votan 12 millones de personas, por ejemplo, y dicen, seis millones es un candidato, seis otros, por colocar una tabla, un empate técnico. Y ellos dicen, el resto es total, lo aglomero yo porque ninguno fue a votar y yo dije que no iba a votar. Es decir, la gente que estaba de vacaciones, la gente que estaba fuera del país, el que se enfermó, el que está en terapia intensiva, el que está en un proceso quirúrgico, el que no pudo salir porque tenía diarrea ese día, bueno, no pudo salir, entonces se le atribuye el voto a ellos porque ellos convocaron a no votar. Esa es la lógica que utilizan ellos para boicotear el sistema electoral. Pero ojo, la participación de Acción Democrática, mira, hay que celebrar que hayan partidos que difieran del gobierno. Y que además cada partido hizo su comando de campaña, inclusive con los nombres de, digamos, de sus referentes históricos. Creo que el comando de campaña de ellos es Raúl León. Raúl León. Y es ilógico. Y es normal, pues, o sea, de repente Acción Democrática, pues es que estamos aquí con Marcos y es como si hicieran un referéndum en Argentina y todos los partidos van a votar por la defensa de, ¿cómo se llama?, de las Islas Malvinas, a diferencia de mi ley que reivindica el bombazo que le lanzaron a 300 argentinos y que los asesinaron como lo hizo Margaret Thatcher. Pero vamos ahorita, estamos empezando con los referentes, digamos, políticos de la oposición. Vamos con José Brito en el video número 11 a propósito de su llamado cívico al referéndum, al simulacro que se está haciendo el día de hoy en Venezuela con el referéndum. Este no es el momento para darle espacio a los rostros partidistas, los rostros ideológicos. Este es el momento para darle espacio al rostro de la defensa de la soberanía nacional. Por eso nosotros reiteramos que así como en el pasado reciente pedimos una tregua por la vida, cuando el caso del COVID, nosotros ahora pedimos una tregua por Venezuela, una tregua de 14 días. Y esta tregua es para que realmente podamos nosotros mantenernos unidos y darle un mandato a los que hoy son gobiernos en representación del Estado para que puedan actuar. No nos van a chulear nuestro territorio y no nos van a chulear nuestras riquezas. Que no se equivoquen, porque lo que el próximo 3 de diciembre no confundan paz, pacifismo, no confundan con miedo. Aquí no hay miedo, aquí nadie se rinde, porque aquí la defensa es la defensa de Venezuela. Inapelusa. Las riquezas que están allí en materia petrolera, aurífera, mineral, sirven, bueno, para reactivar este país económicamente y convertirlo en el gran eje petroquímico, petrolero, aurífero de América Latina. Así que tontos no somos. Somos de verdad gente buena, los venezolanos, pero tontos no somos. Así que ese mensaje va para el ExxonMobil. No se equivoquen, porque hoy el pueblo el 3 de diciembre le va a dar un mandato para que la Fuerza Armada, si tiene que por la vía de la Fuerza, desalojar a esas transnacionales como el ExxonMobil, pues que se preparen, porque a eso sí los vamos a desalojar. Y yo como diputado levantaré una, dos manos para autorizar el uso de la fuerza para desalojar a esas transnacionales. Muy distinto a plantearnos un conflicto bélico con nuestros hermanos de Guyana. Bien, y escuchan al diputado José Brito del partido Primero Venezuela. Bueno, ya pasamos a Acción Democrática, Primero Venezuela, entre otras de las facciones que están hoy apoyando, bueno, no solamente partidos políticos, también hay un montón de organizaciones sociales, organizaciones religiosas que han suscrito su voluntad para la campaña, bueno, no solamente toda Venezuela, no solamente la campaña del 5 OSC, sino la campaña que va a aupar el referendo el próximo 3 de diciembre. Hablaba allí el compañero o el diputado José Brito sobre, bueno, la participación que pudiera tener la Fuerza Armada en un eventual escenario, pero evidentemente hay que tomar en cuenta que para llegar a esos niveles, digamos, del conflicto hace falta una escalada con un montonal de procesos previos al que, bueno, digamos, el proceso que se quiere saltar, el señor Irfan Ali al levantar, al caldear las declaraciones de esta manera. Sin embargo, Venezuela está apostando a la ruta de la paz, a la ruta de la diplomacia y a la ruta correcta que es la convención, a lo que es el acuerdo, perdón, de Ginebra el año 64, y no a la ruta de las armas y las disputas y la pelea y el ganarse el territorio del país que tenga más armas, el país que sea más guapo, el país que tenga los mejores amigos. Lo importante es que desde el 3 de diciembre hay un decreto del Poder Popular, hay un decreto del pueblo, hay un decreto de las organizaciones y de los partidos de defender el territorio con todas las herramientas que sean necesarias. Eso implica tribunales internacionales, eso implica disputas, eso implica el tema, incluso hasta militar, eso implica la movilización de la gente, pero primero pasa por el reconocer a los ciudadanos que están ahí. Hay incluso, Pedro, Marcos, poblaciones indígenas que han sido desplazadas por el gobierno de Guyana simplemente por el hecho de que son poblaciones que se identifican como venezolanas, simplemente porque son poblaciones que se identifican como venezolanas dentro del territorio esequivo. Hay que evaluar, además, dos escenarios. Ya lo había mencionado Marcos. El primer momento en el que se inicia la disputa, que se empiezan a dibujar mapas fraudulentos, que se gesta todo el fraude del laudo arbitral, es porque se descubre oro en el territorio esequivo. El primer momento en el que Reino Unido le interesa robar el territorio de Venezuela y se montan toda esta parafernalia con los mapas de Schomburg y todo aquello que ustedes pueden ver, que empieza a dibujarse el mapa comiendo el territorio de Venezuela, es porque descubren oro. Y el segundo momento en el que Guyana reaviva el conflicto es porque descubren petróleo y en aguas territoriales. Al presidente de Guyana no le interesa la fauna, la flora, el pueblo que hace vida, las comunidades indígenas que hacen vida en el territorio esequivo. Lo que les interesan son los reales y la plata que hay en el suelo, en el subsuelo y en el territorio de ultramar. Es el principio de, bueno, devorador de la ExxonMobil, es el principio del entreguismo de la señora Vanessa Newman por encima de la necesidad de la gente que está allí de atender a las poblaciones que están en muchas condiciones, muchas veces hasta en condiciones de pobreza extrema. A propósito, bueno, yo también hoy veía en las redes sociales, porque además es una campaña que ha, digamos, una campaña paraguas, que ha englobado a mucha gente y a muchas, digamos, muchas referencias. Ayer veía que Yulimar Rojas se expresaba y un sector de la oposición empezó a atacarla. Bueno, como siempre atacan esos sectores que, bueno, deslegitiman por el color de piel a las personas, o si tú llamas al referéndum, a votar por el referéndum del Ezequivo, te dicen que estás ya comprado por el chavismo, que ya, que, como le dicen a José Brito, ¿no? El alacrán, como le dicen a ese sector de acción democrática que de repente no apuesta al caos, sino que apuesta por una salida política negociada o por, digamos, dirimir las diferencias a través del hecho electoral. Pero en el ámbito de las campañas, mucha gente se ha sumado. A mí me parece, por ejemplo, muy bonito que cada quien, en cada partido hizo su logo, su chaquetica, su camisita sobre el Ezequivo, según su parecer, ¿no? Y según su manera, según su manera de enfocar la vida, ¿no? Con sus colores, con su, con sus eslogan, con su, digamos, capacidad, por ejemplo, de gestionar y convocar a la gente al voto. Vamos a ver este video número 4, este spot de la Vinotinto que se ha expresado en las redes sociales y que queremos traerlo a colación aquí en este programa sobre el simulacro electoral y pronto vamos a entrar nuevamente sobre algunas cosas que están viéndose en las redes sociales con el tema de Argentina. Hemos saboreado la derrota en varias oportunidades. Pero toda derrota viene con una enseñanza. Hemos aprendido a crecer ante las dificultades. Cada día estamos más unidos. Y esa unión nos hace más fuertes. Nos guía nuestra fe y nuestro amor por Venezuela. Es hora de defender lo que siempre nos ha pertenecido. Este 3 de diciembre, sal a la cancha y defiende tu país. Vota 5 veces sí. La casa. ¿Quién hubiera dicho hace unos años Venezuela y ese espíritu futbolero, no? Y que un argentino es el que está ahí. El gochabatista, sí señor. Sí, es un crack ese tipo, ¿no? Además que el fenómeno de la Vinotinto también convoca a reavivar la fe. Creo que Venezuela es el único país en Latinoamérica que no ha estado en un mundial. Creo que sí. Creo que sí. De Sudamérica. Pero eso se va a acabar pronto. De Sudamérica, ¿no? Se va a acabar pronto. Se va a acabar pronto gracias a un argentino. Y gracias a San Soteldo que está allí también. Sí, claro. San Soteldo. Sí, claro. A San Rondón. Hay un montón de gente. Incluso, bueno, yo soy uno de los que ha decidido hacer las paces con Tomás Rincón. Ojo, no lo conozco. Digo como... ¿Y cuál ha sido el aporte de Tomás Rincón en esta coyuntura? Bueno, en este momento sumar alegría a Venezuela para el tema del Esequibo también. Yo estoy seguro que Tomás Rincón dice el Esequibo es nuestro. Y ahí nos encontramos. Pero con la bandera de las siete estrellas. Entonces ahí está ligando a... Claro, pero... Y ahí saca la Guyana Esequibo. Ahí yo digo paz porque hay que retomar el Esequibo, pero también hay que llegar al Mundial. Entonces vamos vinotinto. Hay que hacer la paz en cualquier momento, hermano. Te das cuenta que el elemento simbólico... El elemento simbólico. La octava estrella es la Guyana Esequibo, ¿no? La novena va a ser la vinotinto. Así mismo. La primera estrella en la camisa cuando coronemos un Mundial. ¿Qué lindo sería? Claro, de a poco. Eso de a poco. Sí, señor. Eso es mucha tolerancia, hermano. Yo te digo una cosa. Cuando Venezuela vaya al Mundial, que yo creo que va a ser este Mundial que viene, porque han dado todas las condiciones internas y externas para que eso pase, se va a dar un fenómeno muy interesante, que es que se acaba el pastelerismo. Claro. Porque cuando uno entra por primera vez al Mundial, lo que queda de ahí en más es volver a entrar al Mundial. Claro. Entonces basta de pastelerismo. Basta de darle a España, de darle a Portugal, de darle a Italia. No, no, yo he visto que yo soy... Uno a veces, aquí hay partidos de España y uno se siente que está, no sé, en una calle de Madrid. Claro. No, no, yo soy... De hecho, antes cuando hacían los partidos en las plazas públicas y todo esto, uno veía más camisas de otros países que de Venezuela. Bueno, un fiel reflejo de esto es este señor que está aquí al lado. Por favor, me vaya, me van a hacer Mundial. Porque cuando hay Mundiales, bueno, parece que vivieran la bombonera. No, pero es que la... Este personaje. Pero es que la historia, ya cambiamos todo el tema, ¿no? Ya vamos a ir con Argentina. Pero es que está ligado. La historia de Messi tenía que terminar, hermano, con una Copa del Mundo. O sea, es el mejor storytelling que hemos visto en este planeta, es la mejor historia. Disney quisiera tener una historia como la vida de Lionel Messi, la vida deportiva de Lionel Messi, ¿no? Pero... Lionel Messi es el buen portado de la familia. Yo voy al juego de la Vinotinto Argentina y yo me llevo mi camisa de Venezuela. O no llevo camisa de Venezuela, bueno, no importa. No te vas a llevar, vas a hacer esa que hace la mitad Argentina. Voy a decirlo abiertamente, no, no, voy a decirlo abiertamente, ojo, ojo, ojo. Te pones la camisa de la Vinotinto, pero adentro tienes la rosada de Messi. No, no, vamos a... voy a decirlo. Lo dije en surda conducta. La primera camisa de la Vinotinto que voy a comprar va a ser la de Soteldo. Y va a ser en este eliminatorio. Yo no la he comprado, bueno, por razones de que he tenido prioridades económicas para otras cosas, ¿no? No son las financieras. Pero, pero si no, no. Pero las venden ahí en la hollada, hermano, tranquilo. Se siente de la misma manera, ¿eh? No, esa es la propia. Pero va a ser la de Soteldo. O sea, de verdad, ojo, y pido disculpas a la fanaticada por no haber tenido la camisa de Juan Arango. O sea, no, creo que por el tema RCTV y todo el tema de la disputa y la polarización del tema fútbol que hubo para ese entonces, ¿no? Y la cantidad de gente sin oficio y sin vida que andaba, ¿qué va a caer? Que fueron quienes politizaron el deporte. Hubo un sector de la derecha que politizó el béisbol y que también politizó el fútbol. Que quizá no me sumé en esa época, pero Venezuela ha tenido jugadores, hermano. Y ha tenido equipos que ha puesto a temblar a otro... Vamos a ver otro videíto a propósito de la vibra deportiva. Pasamos del esequivo a la vinotinto. Y pronto vamos a hablar ya, a atender el caso en particular con respecto a las elecciones en Argentina. Vamos a este video número 3. En varias ocasiones nos han querido quitar lo que nos pertenece. Pero a pesar de las derrotas, Venezuela se ha logrado levantar. Nos impulsa la fe, nuestra determinación y nuestro amor por Venezuela. Cada vez estamos más cerca. Es momento de defender con más fuerza lo que nos pertenece. Este 3 de diciembre, vota 5 veces sí. Bueno, vota 5 veces sí, es verdad. A propósito, ganó Nicaragua el Miss Mundo, ¿no? Miss Universos. Y Bukele se metió ahí a hablar... Me visiten. Sí. Ah, ¿qué pasaría si en un Miss Universo, que sea en Venezuela, en el poliedro, Nicolás Maduro sale a hacer un discurso? O sea, ahí, ¡ay, está politizando! Como es Bukele, el tipo chévere, entonces él sí puede meterse a hacer un discurso en el Miss Universo. Se impidieron algunas movilizaciones que se realizaron en San Salvador. Sí, se reprimió. Con represión. Dura. Gente que quería desfilar con bandas que, con los nombres, simulando las bandas de las Mises, con nombres de personas asesinadas en las cárceles, de personas que están encarceladas, porque recordemos que esa racia de Bukele se ha llevado a la cárcel. La gente que efectivamente formaba parte de las Maras... Pero hay mucha gente inocente. Mucha gente. Bueno, está el caso de un colombiano que dijo, mira, quiero ir a... Bukele, El Salvador, ¿no? Sí. Quiero ir a El Salvador a ver este gobierno. Y como tenía tatuajes, lo metieron preso. Sí, claro. Estoy arrepentido de estar aquí en el gobierno de Bukele porque pensé que era, no sé, un serafín de la democracia y terminó siendo Hitler. Sí, todo aquel que tenga cabeza... No, tengo problema de alopecia. Y me hice un tatuaje cuando tenía 15 años, dale para adentro. Dale, si eres mara. Oye, pero ahí también hay mucho, como dice el compañero Marcos, hay mucho arrastre político ahí, hermano. Y, bueno, pareciera que las organizaciones de derechos humanos allá no dicen nada y no pasa nada. Y si se permite, bueno, el doble rasero siempre de las jóvenes... Bueno, muchachos, pero vamos a atender el tema Argentina, que también nos convoca el día de hoy. Creo que... Marcos nos iba a hacer un paro aquí en el programa. Sí, no, no, bueno, pero es que Marcos también ha estado en la, digamos, en la coyuntura y en el seguimiento como corresponsal de aquí destacado. Bueno, queríamos tratar un poco sobre lo que está pasando en Argentina porque es muy importante para Latinoamérica, ¿no? Sobre todo por las declaraciones altisonantes que ha lanzado un candidato que pretendió viralizarse. Este fin de semana también pasó algo en un teatro. Se terminaron abucheándolo. Mucha gente, digamos, ha venido demostrando y planteando que, bueno, que esta expresión, digamos, del totalitarismo, del emular a Donald Trump, el emular, digamos, al expresidente brasileño, en donde ha planteado mi ley, por ejemplo, cortar relaciones con Lula, que es el primer socio... ¿Cuál es el primer socio comercial de Argentina? Brasil. Y con China igual, ¿no? Los dos primeros socios. Los dos primeros socios. Entonces, él quiere llegar a cortar relaciones a propósito de esto. ¿Por qué esa búsqueda de enemistar a Argentina o desligar a Argentina de Latinoamérica, no? Yo creo que ahí hay varias cosas que confluyen. Lo de mi ley diciendo, como lo dijo en los debates obligatorios a los que tienen que asistir los candidatos que se realizaron en estas semanas, diciendo, nosotros nos alineamos con Estados Unidos y con Israel. Claro. Y listo, ¿no? Alinearse con Israel en este momento. En este momento. ¿No? Y agitar la bandera de Israel como lo hizo en algunos actos, en algunas caravanas de los últimos días. Digo, ahí hay un alineamiento automático de mi ley que llega al extremo de, como decía vos, Pedro, decir, no, nosotros no vamos a tener relaciones con China y con Brasil porque son comunistas, ¿no? Lo cual hasta podríamos discutirlo. Tanto en el caso de China como en el caso de Brasil. Pero bueno. Claro. Digo, él lo plantea en esos términos. Lo cual habla también de un enorme desconocimiento de cómo se generan las relaciones internacionales a nivel comercial. Después de que mi ley dijera, no, yo corto relaciones con China y que bueno, que los privados, es una cuestión de los privados seguir vendiéndole a China. Alguien ponía por ahí un meme que parece gracioso, pero no lo es tanto, de una supuesta comunicación de un pequeño empresario, muy pequeño empresario, llamando a Xi Jinping, diciéndole, mire Xi, nosotros le queremos vender unos zapatos que hacemos acá. O sea, ¿cómo hago? O sea, no existe esa posibilidad. O sea, son los estados los que están negociando, los que están abriendo puertas, los que están abriendo contactos. Y hay una Organización Mundial del Comercio también para eso que parece que mi ley desconoce ese funcionamiento. Esa cosa de mi ley de decir todo lo tienen que resolver los privados, el achicar el Estado hasta puntos en donde, yo creo que en buena medida esa posibilidad del discurso de mi ley y achicar el Estado, se da paradójicamente porque en la Argentina el Estado está tan presente en muchas cosas que ya el pueblo argentino se olvidó de que el Estado está atrás de eso. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo hizo bien el subsidio de los transportes, por ejemplo. El boleto de colectivo, de tren, de subte, de metro, no es muy barato, es una parte importante de lo que debe gastar. Pero el Estado suchida que el 70%. El 90%. El 90%. Pero es algo que ya está instalado, que es así. La educación pública. La inmensa mayoría de los estudiantes en todos los niveles están en la educación pública, que es gratuita. La salud pública. Y no digo que sea ni buena ni mala. Él no estudió en nada público. ¿Eh? Mi ley no estudió en nada público. Bueno, la universidad no. La verdad que antes creo que no. Y la escuela secundaria, la escuela media tampoco. Pero aún así, la escuela donde estudió mi ley, en la escuela media, es una escuela subsidiada. Es una escuela privada, pero subsidiada. Estás tocado por el subsidio. Por el Estado de Bienestar, que en algún momento determinado estuvo en boga, inclusive en Europa. Es así. Entonces, en Argentina, el Estado está tan presente que se desdibuja. Y con esto no estoy diciendo que el Estado haga todo bien, y que todo esté perfecto. Pero hay un Estado presente. Al desdibujarse ese Estado, aparecen estos discursos. Que están muy montados en otra cuestión, que es el hartazgo con la política. Claro. Somos los políticos, ¿no? Sí, sí. Hay una despolitización muy grave, porque además cayó la coyuntura de que entra Alberto Fernández, que nosotros estuvimos haciendo la cobertura ahí en diciembre, y en febrero llegó la pandemia. Claro. O sea, y también ya estaban también unos sectores que ya sabían que iba a llegar Alberto Fernández, y utilizaron el tema, digamos, del dólar paralelo, como para implosionar la economía, porque se ve, se veía. Yo me acuerdo que nosotros le decíamos a los argentinos, venimos del futuro. Sí. Ya sabemos lo que les va a pasar, porque les iban a aumentar el tema de los precios de los alimentos, en los supermercados, el tema del remarque de los precios, el tema del ataque a la moneda, porque para que la gente, porque a uno le pasaba, ¿no? Que tú ibas a Argentina y ibas a cambiar unos dólares y de repente salías con un maletín con un montón de efectivos. Claro. Entonces, eso fue un ataque, digamos, de una estrategia que se ha venido ilvanando quirúrgicamente. Lo único que faltó ya, para ser exactamente igual a Venezuela, eran las casas de cambio en frontera, como ocurrió en el caso de Colombia contra Venezuela. Sí, sí. Claro, el tema ahí es que eso terminó generando, eso en lugar, esa crisis que comenzó con Macri, que siguió con Alberto Fernández, y que entonces dio pie a esa posibilidad de decir, bueno, son todos los mismos, Macri nos metió en esto, Fernández no nos sacó y estamos peor todavía. Eso fue lo que le permitió a Mila salir con el concepto de la casta política, que supuestamente era igual de lado y lado, ¿no? Según su discurso original, que es un discurso que cambió ahora para tratar de llegar a la presidencia en la segunda vuelta. Porque recordemos que Milay se termina aliando con Macri, o yo diría, en todo caso, que Macri termina absorbiendo a Milay. Sí. Entonces, lo que era una pelea contra la casta, con un discurso de cualquier manera muy de ultraderecha, terminó siendo lo que pasa siempre en Argentina, que es una pelea contra el peronismo. Claro. Esta es una elección contra el peronismo. Claro. Y la posibilidad de Milay de recortar la diferencia que le sacó Massa en la primera vuelta... Era aliándose con Macri. Aliándose con Macri y... Aunque mucha gente partidario, digamos, no de Macri, sino de la señora, ¿cómo se llama? Patricia Bullrich. Bullrich están planteando que no se pueden aliar con Milay y que pueden otorgarle los votos a Massa. Sí, ese es el gran interrogante de hoy, va a ser ese. O sea, acá recordemos que Milay sacó en la primera vuelta, que se efectuó hace un poquito menos de un mes, Massa saca 9.800.000 votos, Milay saca 8 millones, un poquitito más de 8 millones. Ese 1.800.000 de diferencia que Milay... Que supuestamente le va a sumar Macri. Son los que le suma Macri, pero Macri, para aliarse con Milay, implosiona su alianza. Yo creo que... Y esos votos, como vos decías, se dividen. A mí me recuerda mucho esta elección a la elección de Petro y Rodolfo Hernández, que supuestamente todo el mundo le planteaba que Petro, que los votos del otro candidato, que creo era Sergio Fajardo, sí, creo que era el que ganó ahorita la alcaldía de Medellín, que se iban a indigársele a Rodolfo Hernández y eso en realidad no pasó, no pasó. O sea, el análisis aritmético no es tan fácil en la política, no es que tú sumas, ¿no? O sea, puedes sumar o restar, es lo que puede pasar. Pero para pasar un poco a un video que queremos, ¿quién es Villarruel, señor Marco Salgado? Esa es la pregunta del millón, porque a mí me parece que es más peligrosa Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidente de Milay, que el mismo Milay. Recordemos que en Argentina se vota fórmula presidencial, presidente y vicepresidente. Eso es importante, ¿por qué? Porque no es como sucede aquí en Venezuela, por ejemplo, que si hay una ausencia, bueno, como sucedió con el comandante Chávez, hubo que hacer otra elección inmediatamente. No, allá es una fórmula presidencial. Entonces, si existe una ausencia definitiva por alguna razón de Milay, que habla con Dios a través de su perro muerto... Claro. Oye, igual que eso no, Sam, ¿no? Medio asesinó en serie eso. Claro, claro. Digamos, no es difícil imaginarse una ausencia permanente de Milay. Quien queda en el cargo, no se hace otra elección, no se hace nada... Situación sobrevenida. Una situación sobrevenida. Quien queda en el cargo es Victoria Villarruel. Villarruel... ¿De dónde viene? Es hija de la familia militar, vamos a decirlo de esta manera. Es hija de un militar. Ella lo presenta como héroe de guerra en las Islas Malvinas, pero muchos soldados dicen que a lo que se dedicaba este señor, que era un oficial, no era un soldado, era a torturar y a estaquear conscriptos en las islas. Y en todo caso, ella defiende, digamos, fue apareciendo en la política sobre la base de defender a los militares que venían siendo encauzados en diferentes causas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Así fue como se hizo famosa, se hizo famosa, conocida, con un discurso muy fuertemente negacionista, negacionista del... Negacionista de los desaparecidos, de los 30.000 muertos, etcétera, etcétera. Vamos a pasar a este video, vamos a ver qué fue y quién es este personaje, este personaje, Victoria Villarruel. Lo que molesta que llegue la libertad de expresión a los que les molesta que la democracia implique incluirnos a todos es a los violentos. Y en el medio de un jardín de infantes hacer pintadas de los 30.000 es como ir a un cementerio y pintar al oso Barney. Más desubicados no pueden estar. Vamos a poner en contexto eso, eso fue hoy más temprano, cuando fue a votar Villarruel, que tuvo que votar respaldada por un operativo de seguridad. ¿Por qué? Porque hubo organismos de derechos humanos que fueron al lugar a repudiarla, digamos. Entonces ella hace esa comparación. Dice, en un jardín de infantes, es decir, un maternal, que debería ser el lugar donde ella estaba votando, hicieron pintadas con los 30.000 desaparecidos, con los 30.000, dice ella. Eso es como, dice, ir a hacer una pintada de un osito, de Barney, del oso Barney, en un cementerio. Ella está comparando una pintada donde se recuerda el genocidio de la dictadura con pintar a los oso Barney. En un cementerio a Barney. ¿No? Uf. Una provocación. Sí. Una provocación como las muchas que ella ha hecho durante todo este tiempo. Un personaje, insisto, muy peligroso, porque no está desequilibrada como Milley. Sí. Y viene a poner en escena y a replantear debates que se suponía que en estos 40 años de democracia argentina había resuelto. Especialmente ese tema del admitir, reconocer el genocidio, reconocer y hacer operativa que la justicia persiga a los responsables. Entonces, eso parece fácil, dicho así, pero no es tan fácil. En Argentina, el dictador Videla, el que dio el golpe, el que quedó como presidente cuando el golpe de Estado en 1976, se murió en una cárcel común, se murió por la edad, en una cárcel común. ¿No? Hasta podríamos detallar que lo encontraron sentado en la poceta. ¡Guau! ¿No? Así murió el dictador. Eso es muy simbólico. O sea, porque... Y no ha pasado mucho en general en la historia que un dictador termine sus días preso, no en su casa por la edad o con algún tipo de beneficio procesal. ¿No? Porque era el responsable de haber hecho operativo ese genocidio, ese terrorismo de Estado. Eso, lograr eso en Argentina no fue fácil. Claro. Allí estuvieron los organismos de derecho humano, estuvieron las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, buscando a los nietos, hijos de desaparecidos. Esta señora Villaruel niega, al negar todo ese genocidio, niega, por ejemplo, que hubo un plan sistemático de apropiación de menores. En Argentina, cuando una mujer era secuestrada por la dictadura, en lugar de eliminarla rápidamente, una mujer embarazada, quiero decir... Esperaban que naciera el niño y la daban en la adopción. Esperaban que naciera el niño y se apropiaban del niño. Claro. Eso pasó en por lo menos más de 300 casos. Entonces, hubo un plan sistemático de apropiación de menores, hubo un plan sistemático de exterminio, que es lo que... engañarles los valores supuestamente liberales, etcétera, etcétera. Es muy romano. No, a diferencia de los israelíes que dicen, con un tiro puedes matar a dos cuando plantean asesinar a una embarazada. Ellos sí no plantean quitarle el niño, sino matar a dos personas, que es matar a una embarazada. Para efectos de YouTube uno dice desvivir, para ir trabajando con el algoritmo, ¿no? Pero eso es muy romano, de hecho, que agarraban a los chamos, le secuestraban al niño y después lo entrenaban militarmente y lo convertían en el látigo de su propio pueblo, lo enviaban. Es decir, tú eras, por ejemplo, qué sé yo, hermano, te secuestraban a ti como niño, ¿verdad? Te colocaban en una posición militar bastante de toma de decisiones cómodos y te mandaban a comandar las tropas contra tu propio pueblo. Además, bueno, porque esencialmente los chamos ya manejaban el idioma de lo que ellos llamaban en su momento las tribus bárbaras. Claro, entonces te decía, llegar a eso, llegar a esa posibilidad de que se hiciera justicia, de que se siguiera persiguiendo a los responsables, fue un camino muy arduo en la Argentina, porque en estos 40 años también hubo gobiernos que intentaron dar marcha atrás, especialmente el de Carlos Menem, con lo que se había logrado. Pero eso, de alguna manera, había generado también un acuerdo democrático. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, bueno, podemos tener todas las diferencias enormes que tengamos, pero nunca más. Así se llamó, esa fue la consigna, nunca más. O sea, lo primero que tiene que quedar claro en la Argentina es que un genocidio así nunca más debe ocurrir. Milley y Villarruel, o Villarruel y Milley, dan marcha atrás con eso. Digamos, rompen ese pacto, que es un poco lo que le dice Massa en el debate a Milley. Están rompiendo ese pacto democrático al decir, ah, no, bueno, no hubo tantos desaparecidos, o a reinstalar la teoría de los dos demonios, que en definitiva es lo que hace Villarruel. ¿Cuál es la teoría de los dos demonios? Es agarrar y decir, bueno, en Argentina lo que hubo fue una guerra, en la década del 70, en donde de un lado estaban los guerrilleros, del otro lado estaban los militares, que cometieron algunos excesos en esa guerra. Claro, el exceso fueron 30 mil desaparecidos. Claro, de esa manera se desdibuja el tema de que hubo un plan sistemático de exterminio que consistía en secuestrar a una persona, torturarla en centros clandestinos de detención, tratar de sacarle información para salir en búsqueda de sus compañeros o de otras personas, si estaba embarazada... Asesinarlos y quedarse con los niños. Si estaba embarazada, esperar que la mujer pariera para apropiarse del niño, del bebé, eso fue un plan sistemático que se probó, además, judicialmente, que fue así, que todavía sigue habiendo juicios por crímenes de lesa humanidad. Entonces, dar marcha atrás con eso, que es lo que viene a buscar esta señora que decía, comparaba una pintada reivindicando a los 30 mil desaparecidos con una pintada del osito Barney, es en sí mismo un peligro. Es en sí mismo un peligro, un peligro de retroceso para la democracia argentina, que, bueno, mucha gente, y me incluyo, lo fui a votar hoy en la embajada, creo que tengo el papelito por acá. Acá está, ¿ves? Che, votó aquí. Comprobante del voto. Ah, votó el señor Marcos Salgado en Venezuela por Argentina. Y su voto, ¿se puede saber su voto? Sí, yo, sin ningún problema, a eso iba. Yo lo voté a Sergio Massa, no porque sea un candidato que a mí me agrade, no lo voté en la primera vuelta. Muy bien, muy bien. Me parece que él representa a la derecha el peronismo, y yo no comulgo con esas ideas. Usted estaba más ligado y signado por la señora esta que le decía... Yo le voté a Miriam Bregman. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, tampoco me representan un 100%, pero, digamos, tengo más que ver con esas ideas. Ahora, ahora lo voté a Massa, ¿por qué? Porque mi ley representa un peligro en sí mismo. O sea, lo que hice fue votar contra mi ley. Lo único que me quedaba hacer era sumar un voto más, además en una elección, en donde, si viene tan pareja como parece que dicen las encuestas, todos los votos van a valer. En el exterior, más o menos, en la primera vuelta, votaron unas 50.000 personas. Se calcula que pueden ser un poco más. Quizás hasta el doble en esta vuelta, pero, en este balotaje. Pero, bueno, todos los votos suman. Por ahí veía temprano una familiar, una prima, que ponía en sus redes, algo que me pareció lindo, la idea de Massa va a ganar por un voto el tuyo. Claro. ¿No? Entonces, sí, o sea, había que votar contra mi ley. A Massa no le favorece la abstención, ni el voto en blanco, etcétera, etcétera. No, no, no. Acá el balotaje se gana por un voto. No importan los porcentajes ni nada. El gol de oro allí. Claro. Entonces, si la elección... Y ya entrando un poco en el tema de lo que nos podemos encontrar esta tarde. Si la elección viene muy cerrada, digamos, cuando empiece el escrutinio provisorio, y se empiecen a cargar las actas de escrutinio de cada mesa, y se empiecen a totalizar. Si la elección viene muy cerrada, es decir, muy cerrada sería menos de dos puntos de diferencia, esos serían dos puntos de diferencia, son como 500.000 votos, más o menos, calculando un porcentaje de participación similar al de la primera vuelta. Si eso es así, se va a tardar un poquito más en dar los resultados, y probablemente, si todavía es más cerrado, si todavía es por debajo de un punto de diferencia, se daría el escenario de que no tengamos un ganador proclamado, ni claro, ni admitido por la contraparte, esta misma noche. Es una posibilidad también, pero digo, lo que vos decías, Pedro, sí, la victoria de Massa, los votos que Massa tiene que acumular para ganarle a Milley en esta segunda vuelta de hoy, vienen en buena medida de la participación, y de un eventual aumento de la participación, que aparentemente es lo que está pasando, según los datos ya sobre el final. Bueno, usted sabe que no se puede despegar del canal de nosotros, del YouTube Live, y de nuestras redes sociales, porque vamos a estar muy pendientes de las elecciones, ya acercándose, también el presidente Nicolás Maduro se acaba de manifestar, acaba de hacer un contacto telefónico con nuestra cadena amiga venezolana de televisión, ya se plantea que votó más del 60% del padrón electoral de Argentina o de aquí? Ah, de Argentina, muy bien, bueno, estamos ahí, estamos ahí hablando, pero el presidente ya también se expresó, el 60% ya votó. Sí, eso es un dato de hace una hora y tanto, o sea que yo creo que vamos a estar ante una participación similar a la primera vuelta, que fue casi el 80%, 78%, si no me equivoco, de participación, que es alto. Qué nervios, qué nervios me dan, porque siento que si llega a ganar Milley sale con una motosierra a buscar gente ahí en el obelisco, me da mucho miedo, me genera demasiado nervios. Es una propuesta hace rato, ¿no? Si gana Maza, te emborrachas. Me emborracho el día de hoy. Te emborrachate de amor, hermano. Me emborracho de amor. Me emborrachate de amor, hoy es domingo y no se puede tomar. Miren, vamos al otro video y ya venimos con más de este programa especial sobre el simulacro electoral con el tema del referéndum consultivo en Venezuela y con las elecciones en Argentina. Maza y Milley, ¿quién ganará? Estaremos aquí anunciándolo dentro de muy pocas horas en Venezuela News. Que si vos fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo. Dura tres segundos. Y que si él fuese Pinocho, ya le hubiese pinchado un ojo con las mentiras que había de un debate al otro. El debate le fue mal. El debate le fue muy mal. Mira, mira, mira. Yo quería plantear un par de cositas ahí. No vuelvan a mandar videos de tres segundos. No, pues sin querer. Es que era otra cosa. Se me fue, se me fue. Fue un link que mandé a producción sin querer. No va a pasar de nuevo. Mira, a propósito de todo esto, ¿no? Acabas de mencionar que yo no sabía que Maza, perdón, que Milley, les pido disculpas a la gente, que Milley recibía consejo político, asesoría de su perro, ¿no? Contrató un médium para comunicarse con su perro. En Estados Unidos hubo un asesino en serie muy famoso llamado El Hijo de Sam, creo que es el segundo asesino o el tercer asesino en serie, está entre el top tres de los asesinos en serie más famosos o digamos que más daño le ha causado a la sociedad estadounidense. Y él decía en el juicio que su perro le decía en la oreja qué tenía que hacernos, que él hablaba con un perro. Y después en todo el tiempo, cuando empezaron a hacerle los estudios psiquiátricos y todo eso, Sonos Sam dice que, bueno, que todo eso era mentira. Que su perro nunca le habló. O sea, imagínense que este señor que habla con el perro y que le da consejo, la mano aparece en el plano, que le da consejo a su perro para el análisis económico y político de la nación, quede como presidente, cometa todo un conjunto de atrocidades y después diga que sea mentira. O sea, es decir, este tipo tiene el mismo perfil psiquiátrico, no de un loco, de un asesino en serie, de un psicópata, reconocido además con películas, etcétera, con trayectoria. Y por otro punto, lo que se vio en el debate, que lo queríamos, una de las cosas que había mandado, no sé si habrán pasado, es el hecho de que Milley tuvo que retroceder en su posición de agresor. Ya estoy entendiendo que es Macri quien le está dando las instrucciones, que es quien le mueve los hilos por detrás de la escena. Pero esta elección va a estar muy marcada, la decisión del día de hoy, digamos, si llega a ganar el candidato Sergio Massa, va a estar muy marcada por el criterio del votante como tal. ¿Por qué motivo? Porque se han dado cuenta de que el señor Milley, primero es un psicópata... Sí, sí, en Argentina, en este caso en particular, no es un voto emocional, sino más racional ahorita. Porque la gente se está dando cuenta de que es un psicópata, de que no toma decisiones además, de que no toma decisiones además, y que puede meter en problemas, digamos, económicos y comerciales. Por ejemplo, el caso de China, uno... Sigue, en amistarse con el principal exportador de productos terminados en el mundo es una locura. No, y el papel que está jugando China, tú, por ejemplo, pudieses creer que el intercambio comercial entre China y Venezuela es más grande que el de Colombia, y es mentira. China tiene más inversiones en Colombia que en Venezuela. Y tiene inversiones en Argentina, y tiene inversiones en Brasil. O sea, hace parte de una estrategia comercial de ellos para tender puentes porque necesitan también commodities, necesitan también otras cosas para poder saciar el mercado nacional que ellos tienen. Y es el principal exportador de productos terminados, es decir, de elementos ya hechos, todo cuando tú empiezas a revisar las tazas, los plásticos, etcétera, y si empiezas a revisar la cantidad de partes que lleva cualquier tecnología del mundo que proviene de China, bueno, casi que sostienen toda la economía global. Y es el principal comprador de la principal exportación que tiene hoy por hoy la Argentina, que es la soja. Claro. El tercer punto, Marcos, de lo que acabas de mencionar tú, es el hecho de la presencia o la figura de la vicepresidenta, tomando en cuenta que tienes un loco en la presidencia, tomando en cuenta que a la derecha en América Latina le encanta dar golpes de Estado, o le encanta sacar presidentes desde el Parlamento, en dos años pudiera estar mandando a la señora Villarreal. Tranquilamente. En dos años, y me parece que es mucho. Ese señor podría salir por discapacidad intelectual, por discapacidad psicológica. Yo no me quiero adelantar porque me parece que está planteada la posibilidad de que efectivamente Sergio Massa sea el próximo presidente. De cualquier manera seguro va a ser una elección muy reñida, pero si Millet llegara a ganar, yo no me lo imagino en el gobierno mucho tiempo. No. Sí, claro. A él, a él. Bueno, pudiese pasar la circunstancia que se presentó en Argentina en el 2002, cuando hubo varios presidentes que salieron. No, lo que pasa es que en ese caso, lo que pasó es que el vicepresidente de Fernando de la Rúa, Carlos Álvarez, había renunciado antes. Entonces, cuando el presidente renuncia, el vicepresidente ya había renunciado antes y bueno, ahí ya se genera un vacío. Pero si no, si el vicepresidente... Es más, si Millet renunciara ahora, porque Conan, el perro, lo llama y le dice no, 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 no era así, y renuncia ahora, en plena elección, ¿no se hace la elección de nuevo? ¿No? ¿No? Continúa la... Villarruel. Villarruel, sí. Sí, sí, sí. Ahora, una consulta, ¿qué loco le pone Conan a su perro? Bueno, todas las cosas, pero imagínate que él no solamente fue muy traumático para él, y esto no lo estamos inventando, es algo que está probado, hay un libro completo sobre este tema, hay un podcast que hizo el mismo autor del libro, que lo pueden buscar, en donde hay testimonios de otras personas que cuentan, el medio, un canino, habla y cuenta cómo él ayudó a Milley a comunicarse con su perro. Milley clonó al perro, ¿no? Y sacó otros cuatro perros iguales, que son unos perros enormes, que una vez lo atacaron a Milley. Por eso yo te digo, si pasado mañana... A lo mejor le digo alguna barbaridad, pues. Este señor gana y sale la noticia de que el presidente electo de la Argentina lo mató a uno de sus perros mordiendo el cuello, que parece que era una cosa absolutamente insólita. No, puede pasar. Por eso digo, es doblemente importante el rol de Villarreal y el rol de Macri. Mira, estamos hablando muy en serio para la gente que nos sigue a través del... No, son elementos que hay que poner en el análisis porque el que convirtió esto en un hecho de viralidad, de visceralidad, fue el mismo Milley. O sea, cuando le decía hijos de puta a todos los políticos, cuando decía... Zurdos de mierda. Zurdos de mierda, zarrapastrosos, que le gusta todo regalado, que le gusta todo subsidiado. Y entonces ahí es donde tú te das cuenta, porque, por ejemplo, y que me pueda corregir el señor Marcos Salgado, el señor Macri cuando se hace presidente le condona la deuda a su padre, una deuda que tenía con el Estado argentino, ¿no? O sea, para eso es bueno el Estado, para ellos, pero... Y después te plantean la reducción mínima del Estado. Bueno, Macri, la fortuna de Macri, de Mauricio Macri, la arma su padre, pero sobre la base de negociar con el Estado. O sea, no estamos hablando de un señor del viejo mito de aquel que empieza a producir de cero y construye un imperio. No, no, no. O sea, son tipos que se beneficiaron y construyeron su fortuna sobre la base de contrato con el Estado. Claro. Se parece tanto a mucha gente de aquí de Venezuela. Así mismo. Miren, señores, tenemos una transmisión de ya más de una hora. Yo creo que tenemos que sentarnos, analizar ya ahorita los resultados in situ, viendo cómo está este, como decimos a veces en Colombia, el TTE y maneje. Almorzar también. También sería una buena idea almorzar. Así que estén muy pendientes. Si no nos comunicamos por YouTube Live, podemos hacer más tarde un Twitter Space y al final de la noche haremos nuevamente una transmisión en vivo. Así que pendientes de Venezuela News de nuestros reportes del minuto a minuto de las elecciones argentinas y del simulacro electoral en Venezuela por el referéndum consultivo sobre el Esequibo. Hasta un próximo momento. Pa' empezar, que quede más que claro, el Esequibo es nuestro porque en el laudo arbitral ya se nos faltó el respeto y el acuerdo de Ginebra mantiene su concepto ya que un reino no es unido si deja un país incompleto porque sí. Qué sencillo es delegar a extranjeros para que ellos decidan por tu lugar. A ellos no les va a doler, a ellos no les va a afectar, pero por más que lo intenten no se podrán adueñar. El sentido de pertenencia se enseña desde la escuela y la historia no se cambia por más que a ellos les duela. Si no saben de historia, los invito a conocerla pa' que vean por dónde es que nace el sol de Venezuela. Y creen que hacemos drama por un 15%, pero ese 15% es parte del país completo. No lo vamos a ceder pa' que se vayan contentos y siempre nos enseñaron que hay que proteger lo nuestro. Ahora velo de esta forma y dime si no te parece que se adueñen de lo tuyo dime si no te enfurece. Aunque el venezolano siempre sabe defenderse y no nos podrán quitar lo que ya nos pertenece. Y no importa tu ideología, Venezuela siempre unida, les demostramos que juntos aquí nadie nos derriba. Lucharemos por las tierras por las que luchó Bolívar, juntos recuperaremos nuestra Guayanes Equiva. Venezuela y sus tierras llenas de gloria, cultura, religiones y un pueblo en defensa propia. No se detiene y quedará en su memoria lo que nos pertenece por derecho y por historia. Es que sí, pelearé por lo mío y me apoyo al sí del referendo consultivo. No quiero que extranjeros vengan de vivo metiendo narices en casa ajena cuando es nuestro el esequivo. Pueblo unido con un solo corazón, todos juntos este tres por una sola razón. Yo dispuesta a dar el sí en mi votación y reclamo en mi zona por la zona de reclamación. Seis momentos históricos para decir que sí más todos los que nos faltan para vivir. Guayana un paraíso para sonreír, camina, sueña y sobre todo sé feliz. Nos pertenece porque Venezuela es nuestro sol para recuperarte está la mano de Dios. Por el honor de Bolívar, nuestro libertador, que el planeta entero oeste tres escuche nuestra voz. Sí, 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 es nuestro el esequivo. Sí, 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 el esequivo es nuestro. Sí, 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 es nuestro el esequivo. Sí, 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 el esequivo es nuestro. Porque nuestro mapa tiene una parte en rayitas Le preguntan al maestro, los niñitos, las niñitas Quédense tranquilos niños, que eso se resuelve ahorita Porque el esequivo es nuestro, es lo que Venezuela grita ¿Cuál son en reclamación? Si desde que existe el nuestro he hecho un vistazo a la historia Allí tendrá la respuesta Ellos hicieron un juicio sin nuestra presencia Caracas de un ejemplo y de rebelión es la esencia El problema no es la gente, realmente es la explotación De los recursos naturales, tesoro de mi nación Si no sabías qué pasa, escúchate esta canción Y el 3 de diciembre dame 5 veces la razón Si no sabías tu historia, en un cipher te la cuento Más de un siglo luchando y ya se acerca el momento Une tu grito a este canto que viene de tierra adentro Y diles de una vez que el esequivo es nuestro Que el esequivo es nuestro Que el esequivo es nuestro Venezuela es mía y el esequivo es nuestro Venezuela es mía y el esequivo es nuestro Venezuela es mía y el esequivo es nuestro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.